golpeados por la seca en el último tiempo en nuestro país, días atrás el Ministerio de Ambiente y también la OCE anunciaron medidas concretas y específicas para aplicar en esta localidad, en concreto en la ciudad de Minas, y aunque las lluvias de las últimas horas, como decía Raúl Montero, fueron auspiciosas, no fueron del todo suficientes para poder alivianar de forma profunda este problema, así que para conocer más la situación de Minas y la Valleja nos ponemos en contacto ahora con el Intendente de la Valleja, Mario García. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar en el programa. Buen día. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentra el departamento? Bueno, el departamento ha tenido que venir transitando esta situación de déficit hídrico, generando dos escenarios muy complejos, por cierto. Uno es el del abastecimiento del agua potable a la población. Otro es la afectación que ha tenido en el sector productivo. En el primer escenario, las últimas lluvias han dado un respiro. Ustedes lo decían y ayer lo informaba el gerente de OCE de la localidad. Tenemos previsto además una reunión de evaluación junto al ministro de Ambiente ahora a las nueve de la mañana. Y bueno, y esto ha determinado realmente un cambio de situación, por lo menos por unos días más. Hay que esperar si las lluvias llegan, de qué manera, cuántas y en qué tiempo. Pero de tener un escenario escenario de un par de semanas con abastecimiento para la localidad, pasamos a tener un escenario diría de dos, tres semanas más a las que anteriormente estaban previstas. ¿Y cuáles son las principales fuentes de suministro de agua que tiene la ciudad de Minas? Que como decíamos, es una de las más lesionadas por esta situación. ¿Y en qué estado de situación están estas fuentes de suministro? Bueno, Minas se abastece de dos cuencas. Las cuencas del Arroyo San Francisco, que provee el 60% del abastecimiento, y la cuenca del río Santa Lucía, que provee el 40%. Esto es a partir de la década del 90 que se estableció la cuenca del Santa Lucía, justamente porque las secas de aquella época determinaron cortes y determinaron que se traía agua desde Maldonado. A partir de ahí se previó para algún episodio como el que ocurrió o está ocurriendo justamente la construcción de una nueva planta potabilizadora. Y eso es lo que ha permitido esta resistencia de seis meses sin lluvia en ambas cuencas, que creo, y por ayer lo decía en reunión del SECOED OCE, de que será difícil encontrar en el mundo un abastecimiento de agua por seis meses sin cortes, que es algo que acá tenemos que destacar, que al día de hoy no hubo que interrumpir el servicio de abastecimiento de agua potable a ningún barrio y a ningún lugar de la ciudad de Minas. Y bueno, está planteado así, bueno, también está planteado que deberemos trabajar en clave de futuro, viendo la posibilidad de conseguir alguna otra cuenca que pueda abastecer a la ciudad en casos de emergencia, ¿no? Intendente, hace algunos días se informó que, si bien no iba a haber cortes, se iba a bajar la presión del agua en algunas zonas. ¿Eso se va a sostener mientras no se termine de solucionar la situación de sequía o ahora que llovió se puede interrumpir por unos días? No, las lluvias fueron escasas. Como ustedes decían, permitió elevar el nivel del embalse 20 centímetros, ¿no? Las medidas, obviamente, que se están evaluando en una primera evaluación de ayer de SECOED y teniendo presente, además, que el agua comienza a bajar paulatinamente rumbo al embalse. Pero la intención es mantener por unos días más la presión en los niveles actuales, que tampoco perjudica porque ha permitido, fue lo que permitió poder subsistir hasta el presente, sin grandes inconvenientes. O por lo menos nosotros no hemos sentido inconvenientes por parte de la población del suministro de agua que se está realizando. Así que, bueno, ahora en un rato nos vamos a estar juntando. Seguramente estos temas estarán sobre la mesa. Se hará una evaluación en estos días de cuál ha sido la recuperación de los embalses para ver las medidas que se van a tomar. ¿Qué pasa con el sector productivo, Intendente? ¿Cómo está la situación en el departamento? Es muy afectado. Realmente el sector productivo está tremendamente afectado. Imaginen esta situación de déficit hídrico prolongada en el tiempo. Además, con el invierno que ya se viene, las pasturas no van a tener tiempo de maduración y esto va a afectar al forraje. Y evidentemente el sector productivo está muy afectado. Hay una afectación inmediata y hay una afectación a mediano y largo plazo. En virtud de que los cultivos de verano no, prácticamente se perdieron todos. Lo que se puede asembrar ahora va a tener evidentemente retrasos por el tiempo y por los fríos y además la cadena productiva se va a ver afectada por una baja en la perenía de los animales, producto de toda esta situación. ¿Qué está haciendo la Intendencia en ese sentido para paliar esta situación? Bueno, nosotros venimos trabajando lamentablemente desde el inicio de nuestra gestión. La Valleja va en su tercera declaración de emergencia agropecuaria consecutiva año 2020, 2021 y 2022. Bueno, y en ese sentido hemos desplegado una batería de medidas que son paliativas. Evidentemente no alcanzan a todo el sector productivo ni nada que se le parezca. Hemos perfilado nuestra asistencia a los pequeños productores por un lado y a otros, y a los productores que no cuentan con agua. Se está abasteciendo en primer lugar con agua desde hace mucho tiempo, cerca de 180 familias de la zona rural que no tienen agua. Por un lado, se trabajó mucho en el mejoramiento de las aguadas de Tajamares, limpieza de Tajamares para reserva. El tema es que si no llueve no se junta agua y este es otro problema. Se está trabajando también en pozos semisurgentes para aquellos pequeños productores afincados en el medio rural. Se están subsidiando pozos semisurgentes y también se está elaborando ahora un plan que hemos denominado cupo ración para los pequeños productores familiares que van a tener alrededor de una tonelada de ración de mantenimiento de sus animales. Pero sabemos por un lado que esto es paliativo, que no se alcanza a todo el universo de pequeños productores y que además afecta a la economía departamental. Porque este departamento, como gran parte del país, sabe que cuando el campo anda bien, la ciudad anda bien. Porque los recursos que llegan al campo después son los que circulan en la ciudad. Y bueno, esa afectación sabemos que va a estar presente. Está claro que las medidas paliativas son necesarias para una situación tan crítica y urgente como la que atraviesa el país ahora y particularmente el departamento de La Valleja. Pero también es necesario contemplar un plan a largo plazo que logre cambios a nivel de estructura para enfrentarse a nuevas crisis que tengan que ver con la sequía. Y en este marco, el subsecretario, tanto el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, como también el subsecretario de Ganadería, Ignacio Bufa, en este programa nos contaron que estaban trabajando con un enfoque interministerial, con equipos multidisciplinarios, con distintas lógicas de poder enfrentar a futuro, tal vez el año próximo, nuevos escenarios críticos vinculados a la sequía, con distintos planes de acción. Tengo entendido que también participan en este abordaje multidisciplinario diferentes intendencias, así que calculo que como La Valleja es uno de los departamentos más afectados, debería estar dentro de este plan de acción. A mí lo que me interesa conocer es qué avances tiene este equipo multidisciplinario para lograr hacer cambios estructurales de cara al futuro, para que el país no vuelva a caer tan profundo en las consecuencias negativas que tiene una sequía. ¿Qué acciones está haciendo este equipo multidisciplinario? El cambio climático está instalado, es una nueva realidad, lo decíamos, tercer declaración de emergencia sanitaria consecutiva. El presidente de la República el otro día en la inauguración de la Expo Activa lanzaba una idea, creo que además muy atinada, de pensar en políticas de Estado que nos permita ir avanzando en el tema riego, y ahí está un poquito el trabajo interinstitucional que mencionaba usted, aumentar además la base de cobertura a través de los seguros, que seguramente esto también produzca en la medida de que más productores se sumen, produzca un descenso en las cotizaciones, pero evidentemente es un trabajo que hay que poner mucha cabeza, tienen que trabajar muchas instituciones en forma conjunta, por supuesto que todo el sistema político, el Congreso de Intendentes, los diferentes ministerios, y bueno, y es un avance que no se va a dar de un día para el otro, lo tenemos que tener claro, porque hay temas costos, hay temas maquinaria, hay temas importaciones, que todo esto además complejiza la situación mucho más cuando estamos hoy viviendo la crisis que estamos viviendo, por eso nosotros apelamos a que este trabajo interinstitucional además se prolongue en el tiempo, genere políticas de Estado que nos permitan enfrentar algo que de cara al futuro es inevitable, que es el cambio climático. ¿Y ya hay definido, por ejemplo, acciones concretas sobre cómo poder almacenar agua de lluvia previendo que eventualmente sí estaremos por entrar en una temporada de lluvia a partir del mes de mayo o aproximadamente? No, no. ¿Todavía no hay una logística? No hay medidas, específicamente no hay medidas, no hay medidas que se estén pensando instrumentar en lo inmediato, esto obviamente que debe requerir un estudio profundo, hay modelos que seguramente se comenzarán a estudiar, que se aplican justamente en los países en donde las lluvias son estacionales y pasan largos meses sin lluvias y hay modelos de almacenaje, pero después más allá del almacenaje que le permite el consumo del agua al animal, tenemos que ver el riego, que es la otra parte que hoy está afectando, porque lo que se ve afectado es el forraje también, hoy la afectación es doble, por un lado el agua y por otro lado el forraje, entonces el escenario es bien complejo. Claro, sería una lástima que de empezar la temporada de lluvias, más del 90% del agua que cae de la lluvia en concreto termina perdiéndose en los océanos, ya sabiendo que venimos de casi 6 meses con un déficit hídrico considerado, sería una lástima perder todas estas corretas. Habrá que trabajar en ese sentido de almacenar el agua, ver las condiciones de almacenaje y después el aprovechamiento de la misma, por eso le decía, el tema riego por un lado y el tema consumo por el otro. ¿Cómo están los productores de La Valleja en el tema justamente de tener sistemas de riego y de almacenaje de agua? ¿La Intendencia apoya ese tipo de desarrollo de infraestructura? Por supuesto que el apoyo en el mantenimiento del almacenaje de agua lo venimos haciendo en forma constante, además trabajando con el Ministerio de Agricultura y Pesca, es decir, la situación hídrica en nuestro departamento es muy buena, la red de ríos, arroyos y cañadas realmente cubre la totalidad o prácticamente la totalidad del departamento, pero de ahí a tener nuevos tipos de almacenaje de agua más allá de los tradicionales tajamares o las represas, es decir, no estaba realmente en el horizonte de nadie, justamente por esta característica que no solamente tiene el departamento, que tiene el país. Bueno, estas situaciones obviamente nos plantean otros escenarios y hacia ellos tendremos que ir, porque, es decir, acá los principales cursos de agua, el río Santa Lucía está cortado, el arroyo Campanero está cortado, el arroyo San Francisco está cortado, cañadones que históricamente nunca se habían cortado, también están cortados y muchos sin agua, totalmente secos, o sea, la realidad es bien compleja, bien diferente y bueno, deberemos trabajar en generar alternativas. ¿No volvieron a correr con estas lluvias? ¿No volvieron a correr? No, prácticamente estas lluvias, es decir, han producido una mejoría, pero seguramente no da para que vuelvan a correr aquellos cursos de agua que están cortados. Intendente, hace un rato hablaba de los productores y en especial de los pequeños productores, ¿conoces situaciones de estas personas que hayan tenido que abandonar la actividad, es decir, que no se hayan podido recuperar de toda la pérdida y ya no puedan volver a vivir de la producción agropecuaria? No, 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 en ese sentido no tenemos conocimiento, incluso ahora en la mañana se reúne la Mesa de Desarrollo Rural, está convocada para ahora en un rato también, ahí vamos a tener información de primera mano de todos los actores vinculados al sector, pero productores que hayan tenido que dejar su producción, su actividad, no estamos en conocimiento de que existan. Se ha hablado de sectores gremiales que hay miedo a que se corte la cadena de pagos, ¿eso en La Valleja está cerca de pasar o puede pasar? No, no está planteado ese escenario tampoco, debemos de decir también que esta situación se viene desencadenando, es decir, tenemos que analizar los posibles escenarios de cara al futuro, pero tampoco está planteada una cesación en los pagos, un corte en la cadena de pagos. Bueno, la gripe aviar es otro de los grandes problemas que hoy atañe al país, ¿en qué situación se encuentra La Valleja en este sentido? No, La Valleja no se han registrado casos por ahora, felizmente en el tema de la gripe aviar, así que bueno, esperemos seguir en esta situación y que siga controlada, como hasta el presente está siendo controlada. Muy bien, Intendente de La Valleja, Mario García, muchas gracias por esta entrevista y seguiremos en contacto ante cualquier eventualidad que pueda surgir. El gusto de siempre, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Esperemos que llueva.